En el Salón de Andalucía del Hotel Puente Romano Big Resort de Marbella se han anunciado las novedades de cara al ENITES 365 Marbella Tennis Shopping 2020, torneo ATP 80 chengue que se disputará el 24 de octubre al 1 de noviembre en el Club de Tennis Puente Romano Big Resort. Muy buenos días a todos, gracias a todos por acudir a la convocatoria para esta rueda de prensa. Hola, mi nombre es Manuel Moreno, soy el director de comunicación del ENITES 365 Marbella Tennis Shopping, torneo perteneciente al ATP Challenger Tour, que como ya anunciamos hace unas semanas, vamos a conseguir realizarlo este mismo año, desde el día 24 de octubre al 1 de noviembre, en esta misma instalación en la que nos encontramos hoy del Puente Romano Big Resort. Considero que las circunstancias en las que vimos el día de hoy es una gran noticia para todos, los que podamos realizar un torneo de estas características de nivel mundial aquí en Marbella. Además, el torneo va a ser uno de los tres de mayor categoría dentro del territorio nacional de este año, junto con el de Barcelona y con el de Alicante. Una vez realizada esta pequeña introducción, voy a pasar a presentaros a las personalidades que nos acompañan hoy. Tengo aquí a mi izquierda a Domadol Cardeña, concejal del Ayuntamiento de Marbella, a la que le queremos agradecer una vez más que nos permita realizar nuestro torneo en su ciudad. En la época en la que estamos en el año es muy complicado que podamos realizar un torneo a la aire libre. Marbella es de las pocas ciudades en el hemisferio norte en el que podamos realizar un torneo con ciertas garantías de buen clima. Esperemos que el nuevo día de competición siga un día tan bueno como el de hoy y podamos celebrarlo sin ningún problema. A su izquierda tenemos a Miguel Díaz Román, que es el presidente de la Real Federación Española de Tenis, al que también le queremos agradecer su apoyo en nuestro proyecto para que podamos realizar un torneo de este calibre aquí en España. Y a su izquierda tenemos a Janus Nilsen, que es el CEO y fundador de Enitex 365, nuestro patrocinador principal. También tenemos hoy aquí presente a don Ramón Campuzano, que es el director del club de tenis de este club de tenis Puente Romano. Agradecerle igualmente como portavoz del Resor que hayan hecho un esfuerzo extra para poder realizar el torneo en esta nueva fecha y nos hayan dado apoyo para que podamos alojar a todos los jugadores dentro del Resor y así evitar que los desplazamientos no tengan que salir de aquí, tengan toda la comunidad a su disposición para que no tengan que realizar ningún tipo de salida del recinto. Muchas gracias de nuevo. Y también a don Rory Lidjet, que es el director del torneo y CEO de Champ Events, que es la promotora de este evento. Una vez realizadas las presentaciones, si os parece, voy a ir cediendo la palabra a cada uno de los miembros de la mesa y a continuación, como representante del torneo, contaré algunas de las novedades para las que hemos venido hoy. Entonces, en primer lugar, empezamos con don Ramón Carreña. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra ciudad, a Marbella. Muchas gracias, presidente Miguel. Muchas gracias, Nilsen. Patrocinador, a Roni, que es el alma mater de este torneo, a Puente Romano, que es la cuna del tenis en nuestra ciudad y que tantas alegrías nos da siempre por la buena nota que sacamos la ciudad conjuntamente en la organización de eventos y que ahora tenemos ese reto de organizar un evento con esta pandemia, con el COVID, y con toda seguridad tendremos un evento seguro y saludable para todos los que se puedan acercar a verlo y también para todos los jugadores. La idea principal es que Marbella siga siendo una ciudad de tenis, una ciudad que siga albergando este tipo de torneos. Vamos a seguir creciendo y de la mano de la Federación, de la mano de Roni, de la mano de Puente Romano. En este tipo de eventos queremos ser una ciudad que sea seña en el calendario. Tenemos tradición para ello, tenemos clima para ello, instalaciones para ello y la idea es que la ciudad apoye todo este tipo de iniciativas. Así que deseando que todo el que venga disfrute de nuestra ciudad, deseando que la imagen sea la mejor posible que vamos a trasladar, que tengamos un torneo de máxima calidad. Invito a todos a verlo a través de las redes sociales, de la televisión y a participar en lo posible en patrocinio y en ayuda para que este tipo de torneo se llegue adelante. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente. Muchas gracias, mi Manuel. Le accedemos ahora el turno a don Miguel Díaz. Le pasamos el micro. Por medida de seguridad vamos a pasar un poquito de género alcohólico primero. Tiene que coger el micro. Gracias. Bueno, la verdad es que en principio pues agradeceros a todos vuestra presencia, poder estar aquí y es muy gratificante venir a presentar este tipo de torneos que con los problemas que hay con el COVID, pues la verdad es que se nos ha complicado la temporada en cuanto a organización de torneos. El que pueda haber un ATP Challengers en España, para nosotros, como Real Federación Española de Tenis, es de suma importancia, porque ahora mismo contamos con bastantes jugadores jóvenes y que están cercanos al top 100 mundial y que con este tipo de torneos les ayudamos a conseguir el ser ya profesionales y el acercarse justo a ese top 100 que marca un poco la entrada en la élite del tenis mundial. Agradecer al Ayuntamiento de Marbella, siempre en pro del deporte y también ayudando a nuestro tenis. Muchas gracias. Hace un par de años hicimos aquí una eliminatoria fantástica de Copa Davis en Puente Romano, que metimos no sé si a 8.000 personas en la grada y la verdad es que pasamos unos días estupendos, además ganamos la Gran Bretaña, con lo cual salió todo redondo y agradecerle al Ayuntamiento el apoyo que da al deporte y, como digo, a este torneo en particular. También a Enitec, 365, muchas gracias por vuestra aportación a nuestro deporte y seguro que tendréis un retorno importante. Imagino que sabréis que Eurosport va a dar unos cuantos partidos a partir de cuartos en directo, con lo cual eso también da una repercusión a nivel nacional y mundial del torneo y también es importante. Y agradecerte de corazón el que puedas estar aquí apoyando a este torneo. Muchas gracias. Después Puente Romano, a mi amigo Ramón, Ramón y todo su equipo, haciendo aquí un trabajo espectacular dentro del club de tenis. También agradecerte siempre todos los detalles y todo el trabajo que hacéis por nuestro deporte y esto es un paraíso, como digo yo siempre. Jugar aquí y poder jugar aquí en Puente Romano es lo más que puede haber en clubes de tenis en España. Entonces agradecerte también el que se pueda hacer aquí el torneo y que además puedan vivir los jugadores dentro del complejo, pues seguro que no va a haber un jugador que no hable maravillas de este torneo para el futuro. Así que gracias Ramón, a ti y a todo tu equipo. Y después, como no, pues al mamáter del torneo, a Ronnie, Ronnie, en esos tiempos que corren tan difíciles, el que hayas podido sacar adelante este torneo para nosotros es de suma importancia, como he dicho al principio y te agradecemos también el paso que ha dado, porque yo pensaba que prácticamente hasta el año que viene no íbamos a poder retomar el torneo. Sin embargo, tú, muy valiente, te has tirado para adelante y eso para nosotros también es de mucha importancia, porque ahora nuestros jugadores, como he dicho al principio, pues tienen que estar en actividad y qué mejor que dentro de España, que ellos tienen muchas más facilidades, los jugadores españoles, y seguro que lo van a hacer bien aquí, y eso se debe en parte también a ti, que has tirado para adelante con la organización. Así que también muchísimas gracias. Y a los demás, pues deciros que se van a ver unos partidos de primera línea mundial, unos partidos de un nivel increíble, seguro, y que podáis venir aquí a disfrutarlos y aquí vamos a estar disfrutándolo todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Ahora el turno de Llanos. Hemos lo mismo. Yo quiero decir un poco de cosas. Primero, voy a decir que, aunque no puedes verlo, estoy mirando bajo la mask aquí, debido a la facta que estamos en realidad capaces de hacer el torneo. Eso va a decir que, ya no puedes verlo, y creo que muchos eventos de la última half de la semana han sido cancelados, y con mucha gracia llegando con esto. Estamos en uno de los únicos torneos que se puede hacer estos días. Uno de los pequeños eventos que se puede hacer, y también con los espectadores. Entonces, aunque no es exactamente lo que esperábamos, todos nuestros eventos de noche no podemos seguir. Tennis tournament will actually be even better from a sports point of view and from a competition point of view. I think that the entry list is much, much better than we could have expected because more high-ranked players are coming than in the first initial event in the early part of the year because they have not that many places to play. So I think that we have at least a handful of maybe even 10 top 100 players. So from a sports point of view, I'm very excited. I'm also very excited about the fact that we will be able to have the event. It will be as it can be, and then hopefully next year it will be even better and we can build from here. From my company's point of view, it's also great because we have had a lot of promotions all around the city for the second time. So from that point of view, it has all been quite okay. The second thing I would like to tell people about is that not everything in this corona times is bad for our company, which is a technology company, helping people with their IT problems and needs at home and in the offices. Our company has actually seen a huge boom. Last month were the best months of the history of the company. This month is going to be even better. People are sitting at home. They are working from home. They need security and help working from their home offices. And our services is absolutely tailor-made for that. So at least corona is not bad for everyone. It has been very good for our company. And that means that I hope and we hope that we can even play a more active role in the Mabea Tennis Open next year and the years to come because our company is doing better and better. And we are still very, very much on and keen to play an important role for the tournament going forward and for growing this tournament to maybe even becoming much more than it is now, much higher ranked, maybe hopefully a 250 soon. Right, Ronnie? So that's my words. Thank you. Bueno, ya nos ha comentado que es un orgullo también poder seguir participando como patrocinador del torneo, que se alegra de que podamos volver a revisar el torneo en esta situación complicada, que no para todos está siendo malo el coronavirus, que están teniendo un aumento en sus ingresos gracias a que la gente está trabajando desde casa y al final necesitan de su ayuda para poder sacar adelante su trabajo. Y, bueno, que ojalá llegue el momento en el que pueda seguir apoyándonos en un posible futuro torneo ATP 250. Muchas gracias. Y ahora, si os parece, os voy a comentar algunas de las novedades que venimos a anunciar hoy. Lo primero que os quería comentar es respecto al protocolo COVID. Como bien sabéis, en la situación en la que nos encontramos, hemos tenido que establecer unas medidas en colaboración conjunta con la ATP y con las autoridades sanitarias. Hemos tenido que establecer un protocolo anticovid para intentar minimizar al máximo los riesgos posibles de contagios, tanto entre jugadores como entre personal. Os voy a comentar algunas de las medidas más destacables. La primera de todas es que vamos a realizar un torneo bubble, un torneo burbuja, gracias a la colaboración de Puente Romano. Vamos a hacer que todos los jugadores y el personal estén alojados dentro del Puente Romano bispresor, con toda la comodidad a su disposición, por lo que nos era necesario prácticamente salir del recinto. Por otro lado, respecto al tema del público, que también muchos nos lo preguntáis, la decisión que hemos tomado va a ser hacer la puerta cerrada hasta el miércoles, día 28, la primera día será puerta cerrada, y a partir del jueves, día 29 de octubre, abritemos al público, pero con un aforo limitado y con cierta prescripción. Las entradas serán solamente 500, será un 20% del aforo de la pista central del club de tenis. Por supuesto, la mascarilla será obligatoria para todos los asistentes al recinto, inclusive los jugadores, salvo cuando estén compitiendo o entrenando en pista. Tendremos puestos de gel hidroalcohólico en todo el recinto. Realizaremos test PCR a los jugadores y el personal, tanto antes del torneo como durante el torneo, para garantizar que no haya ningún positivo. Realizaremos también control de temperatura y registro de seguimiento a todos los asistentes que vengan a partir del jueves. Habrá una reducción de recosapelotas y de voces de línea. Los jugadores intentaremos la medida de lo posible, que no entre en contacto con ninguna persona ajena a la burbuja. También intentaremos la medida de lo posible, que todas las entrevistas, que eso daña a los medios que les han venido hoy aquí, intentaremos hacerlas siempre que podamos vía online, para tener reducido el contacto. Dispondremos también de una de las flotas de vehículos oficiales, gracias al acuerdo con BMW Automotor, que nos permitirá que todos los jugadores sean recogidos uno por uno, desde el aeropuerto, la atención de tren, hasta las instalaciones. Así no tienen que utilizar transporte público. Reducimos también, como buenamente digo, los contactos interpersonales. Y, por último, no venderemos entradas en taquillas, solo se podrán adquirir mediante la página web, bio online, a través de entradium.com, que es la plataforma de atrás de la que vendemos las entradas. Eso respecto al protocolo COVID. Respecto a la cobertura televisiva, la gran novedad de esta peculiar, por llamarla de alguna manera, edición 2020, es que el torneo podrá ser seguido al completo por streaming, con una producción televisiva profesional, de gran calidad, que viene de la mano de nuestro colaborador directo a producciones. Esta inversión, con respecto al año pasado, viene motivada, sobre todo, para que la gente que no pueda venir, por las circunstancias en las que estamos, puedan disfrutar del torneo de la mejor manera que el año pasado. Todos, desde el primer año, sí que tenemos cobertura televisiva, pero era una cobertura televisiva más reducida, que era a través de la plataforma oficial de la ATP, en la que solo tenemos una cámara fija en cada pista. Ahora, con esta incorporación de directo a producciones, lo que conseguimos es tener una producción mucho más profesional, con diferentes cámaras, planos, zoom, habrá comentaristas, habrá repeticiones en directo, entrevistas por partido, lo que viene a ser una producción televisiva más profesional, como la que estamos acostumbrados a ver en cualquier televisión. Estos encuentros, este streaming, se podrá ver a través de dos webs, la de dos de nuestros patrocinadores, uno será la web de nt365, nt365.com, y la otra a través de la web de marca.com, que también dará una amplia cobertura como medio oficial del torneo. Además, aparte del streaming, que lo podremos seguir todos los días a partir de la 11, de todos los partidos que se disputen en la pista central, también, como ha adelantado también Miguel, tendremos a Eurosport y a Liga Sport, que se transmitirán desde el viernes día 30 dos partidos de cuarto de final, a partir de las 11 de la mañana. El sábado 31 también se transmitirán en directo las dos de mis finales del torneo, a partir de las 12 del mediodía. Y, por supuesto, el domingo día 1 de noviembre, también se transmitirá en directo la final del torneo, a las 12 del mediodía. Una vez finalizada la competición, también tendremos un pequeño resumen más sosegado de unos 15 minutos, de resumen sobre todo el torneo, que también se retransmitirá a través del teledeporte, la televisión pública, para conseguir también una institución a nivel nacional o concreto. Eso respecto a la cobertura televisiva. Y, por último, respecto a los jugadores, una de las medidas que ha servido la ATP como protocolo COVID es la reducción de los cuadros. Nosotros hemos sido uno de los torneos, como prácticamente todos los torneos del mundo, en los que hemos tenido que reducir nuestro cuadro de jugadores. En nuestro caso, hemos tenido que reducir a 32. De estos 32 jugadores, os cuento un poco cómo se dividen, son 23 jugadores los que acceden directamente por ranking, es una lista que ya hemos anticipado en días pasados. Luego tenemos tres wildcards, de las cuales una la mantenemos, igual que teníamos en marzo, al joven danés Holger Rune, jugador de 17 años, número 1 del ITF ranking junior del año pasado, la mantenemos también. Y luego hay otras dos wildcards pendientes, que se irán anunciando en los próximos días. Luego, aparte, hay dos especiales SEM, que son plazas reservadas para jugadores que hagan un buen torneo la semana anterior y que no puedan disputar la ronda previa. Y, por último, cuatro jugadores de la fase de clasificación, que se disputará también aquí, en Puerto Romano, los días 24 y 25 de octubre, y cuya lista también ha sido anunciada. Obviamente, hay bajas, como en todos los torneos, más ahora aún la circuito es en la que estamos, y tenemos una lista de reservas, los que se denominan alternate. Dentro de esa lista de alternate, en la posición número 4, estaba el jugador español murciano, Carlos Alcaraz. Lamentablemente, tenemos ya cuatro bajos para el torneo, de cuatro jugadores, por tanto, Carlos Alcaraz entra en el cuadro. Su agente nos ha confirmado que efectivamente tiene intención de jugar, por lo que podemos anunciar que el jugador murciano, que es quizás la mayor promesa del tenis español a día de hoy, vendrá a Marbella y disfrutará el Nitex 35 Marbella Tennis Open. Aparte de Carlos, también podemos destacar otros cinco jugadores que a día de hoy están en el top 100, como son Gianluca Mayer, Cedirico Coria, los españoles Roberto Carballos Baena, Pedro Martínez Portero y André Martín. Luego, como otros jugadores también destacados, tenemos a Marco Chequinato o Pablo Lorenzi, que son jugadores que han estado en el puesto 16 y 33, respectivamente en el ranking mundial. Incluso, Pablo Lorenzi, su favor, con gran experiencia, que tiene más de 400 pistoles en el circuito Challenger Tour. Y nada más por mi parte. Si os parece, abrimos un pequeño turno de preguntas, por si hay alguien que tiene alguna duda, alguna cuestión, que ha revisado el mío, alguno de los miembros de la mesa. La mano alzada, mi compañero Poncho pasará el micro. ¿No habéis bien ninguna pregunta? ¿Todo dicho? Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia hoy.